IRE, IRE, S-M-S-R-M, disfrútalo conmigo, disfrútalo Hola, ¿cómo está? Pase y siéntese, rápido que es para hoy Bien, ¿tienes cita conmigo? Sí, seguro Perfecto, ¿cuál es su nombre? Aquí está Muy bien, ¿qué viene a hacerse hoy? Un maquillaje, lo sé, eso es lo que yo hago Pero dígame qué tipo de maquillaje Oh, perfecto, déjeme ver sus cutis Lo tiene bastante maltratado y descuidado Pero aquí tengo esta liga de carpinteros para quitarle todas las irregularidades A ver, acérquese Perfecto, a ver ahora Ahora sí tiene su cutis perfecto para comenzar con el maquillaje Me dijo que quería un maquillaje Muy bien, entonces Acérquese Veo que tiene unas cuantas oqueras Naranja para las oqueras Corrector Corrector Muy bien Las cejas Las cejas las tiene bastante mal Yo no sé qué piensa para arreglárselas Ahora, ahora No le quedaron bien las cejas No, ahora no tiene cejas Se las afeité Pero es mejor no tener cejas Que tenerlas tan malas como las tenía Ahora se las pinto Ahora sí tiene cejas Delineador de ojos Muy bien Pestañas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!